El lunes se va a presentar tanto la maestra Delfina como quién va a sustituirla, porque inician las clases en algunas escuelas el lunes que viene y el lunes creo que 29 ya es… no, este lunes que viene hay clases para nivel medio superior, se inicia y el 29 ya es el reinicio a clases en general para el nivel básico. Entonces, ya este lunes se va a presentar a quién va a sustituir a la maestra Delfina. ¿Es la historia del Brasil de Tabasco? No, no vamos a decirlo todavía. El lunes vamos a tener aquí una ceremonia, porque lo amerita el momento, el lunes. Entonces, sólo les puedo adelantar que va a ser mujer.